Gracias a la investigación realizada en la especie acuática Chame o con su nombre científico Dormitator latifrons, hemos obtenido buenos resultados con las especies en cautiverio, siendo alimentadas con dietas balanceadas para su crecimiento y reproducción. El objetivo de nuestro grupo fue implementar un sistema acuapónico con la especie Chame, Dormitator latifrons y lechuga o con su nombre científico Lactuca sativa, empleando los materiales encontrados en la estación de maricultura. Además de realizar recambio de agua y tratamiento de los tanques mediante procesos de maduración de agua, en los cuales hemos utilizado lo que es fermento y melaza, ya que la calidad de agua es de suma importancia en el cultivo de peces, independientemente del sistema acuícola que se utilice. Otro de nuestro objetivo fue también diseñar y establecer el sistema acuapónico, reutilizando los materiales encontrados en la estación de maricultura, y por último llevar a cabo la realización del bokashi o alimento a base de materia orgánica fermentada. El afán de cultivar el Chame es porque posee muchas cualidades excepcionales, que lo hacen interesante para su exportación. Suele vivir en agua salada, salobre o también agua dulce, y es un animal muy resistente a la gran manipulación, pudiendo sobrevivir fuera del agua de 3 a 5 días. Para llevar a cabo este proyecto se efectuaron dos recambios de agua, uno al inicio y el otro dos semanas después. Se elaboró el fermento utilizando melaza, bacterias probióticas y vitamina C. Este se lo deja fermentar durante 24 horas y se lo coloca al agua para su maduración. Una vez esté lista el agua, se colocan las especies de Chame, dormitator latifrons, agregando cada 2 días 34 gramos de balanceado. Si bien es cierto, la acuaponía es la combinación entre el cultivo de peces, llamado acuicultura, y el cultivo de plantas a través de la hidroponía, con la finalidad de obtener un único sistema de producción. Ambos sistemas se integran formando uno de recirculación, en el que el agua del tanque de peces pasa a través de unos filtros, después por el sistema hidropónico y vuelve nuevamente al tanque de peces, favoreciendo a todas las especies. En nuestro cultivo se está implementando un sistema acuapónico con la especie Chame y la lechuga, que es la tuca sactiva, lo cual mencionamos al principio, empleando los siguientes materiales. Alambre de galvanizado de 18, bomba, mangueras y tubos PVC. Este sistema consiste en un filtro y una gran red de tubos PVC, en los cuales se perforan agujeros en la parte superior de las tuberías y se inserta una planta en cada agujero. El flujo de agua es un circuito constante, ya que va desde el tanque de peces a través de la red de tuberías y de recirculación al tanque. La única interrupción del flujo es un tanque de filtro para eliminar sólidos. Esto es necesario para evitar la acumulación de sólidos en las raíces. Las únicas desventajas de este sistema es el remojo constante de las raíces de las plantas y la absoluta necesidad de filtrar los sólidos. En cuanto al Bokashi, es un biofertilizante de origen japonés, del que se deriva su nombre Bokashi, que significa fermentación, el cual en la antigüedad los japoneses utilizaban sus propios excrementos para elaborarlo y abonar sus arrozales. Se trata de un arbono orgánico fermentado parcialmente estable, de económico y fácil preparación. El Bokashi elaborado para agricultura es un fermento semisólido, generado conservado de cereal, melaza, alimento triturado, agua, levaduras y bacterias probióticas. Los materiales que nosotros hemos empleado para elaborar nuestro Bokashi fue melaza, 5 kg, harina de trigo, 10 kg, alimento balanceado triturado, 12 libras, agua, hemos empleado ocupados 5 litros, y levadura, 20 gramos y bacterias probióticas y vitamina C. Tras mezclar homogéneamente los ingredientes, la masa se obtiene en un recipiente tapado. Ahí va a removerse diariamente durante 15 días. Si la temperatura en el lugar de fermentación es menor a 25 grados, la fermentación llevará un poco más de tiempo. Tras la fermentación, se aplica directo al agua como balanceado a nuestras especies. Para madurar el agua, nosotros hemos empleado lo que es fermento, en el cual los materiales que hemos utilizado son 18 litros de agua, 1 kg de salvado de arroz y 5 ml de peróxido. Este se lo deja reposar durante 8 horas. Pasado dicho tiempo, se coloca aireación y se lo deja 24 horas más. Una vez haya pasado el tiempo transcurrido, se agrega 50 gramos de bicarbonato, 10 gramos de beta-glucano, 150 gramos de melaza hervida, 5 gramos de vitamina C, 5 ml de bacterias, 5 ml de la botella transparente que encontramos en la estación, lo cual es vitamina, 5 gramos de vitamina. Esto se lo deja reposar durante 3 días más y está listo para agregar a los tanques.